Música Delia Ramírez es una referente, una líder y una soñadora. Fue quien enseñó al barrio Las Lomas los derechos de sus vecinos e impulsó la participación activa en movimientos sociales. En su afán solidario comenzó a ayudar a los más necesitados. Hoy, en su ausencia, deja como legado el nombre del merendero. Fundó todo esto, por eso se llama Tu Sueño Está Cumplido, porque ella tuvo un accidente hace más o menos dos años y medio. Y bueno, lo que ella quería era tener su merendero propio, porque lo hacíamos en la casa. Juntamos, se compró el merendero y creo que de a poquito el sueño se está cumpliendo. Son 43 personas, divididas en dos grupos, las que brindan asistencia cuatro días a la semana. Tenemos lunes y miércoles, almuerzo, viernes y domingo, la leche se amasa a la mañana tempranito, tempranito, y a la tarde viene el otro grupo y hace la leche y se la entrega a los chicos. No les damos de comer acá porque no tenemos ni lugar, ni cómo darle, ni la comodidad para ellos, para poder darle. Entonces vienen y se van subiendo. Se asisten a mil personas mensualmente, que incluye a todo el grupo familiar de diversos barrios de la ciudad. Niños, adolescentes, mamás embarazadas, chicos con adicciones, al que se presenta y se para en la puerta y te pide un plato de comida, pasa y come. Se le da al grupo familiar, no solo a los chicos. Tenemos tres ollas de 150 litros. Para hacer por lo menos, te digo, un guiso, precisamos casi 100 paquetes de fideos. Barrio Las Lomas está ubicado al oeste de la ciudad de Santa Fe, linda con la circunvalación oeste, que oficia de defensa de las aguas del río Salado. Allí se refleja la realidad de un barrio olvidado y la pobreza convive con chicos y grandes todos los días. Acá hay hambre, cuando hace frío ellos no tienen que ponerse, se inunda, ellos no tienen un par de botas para ponerse. Ellos tienen que estar continuamente en el agua, en el barro. Las necesidades son totales y no existe un orden de prioridades. No tenemos utensilios de cocina, cocinamos en el fuego, el lugar es 4x4 y un baño. Recién ahora los chicos que están trabajando con todo reciclado, que nos están enseñando a hacer con ecoladrillo, con madera. Vamos a tener este lugarcito acá también, que lo vamos a ocupar para poder amasar cuando llueve o algo, porque acá se llueve. Todos los objetivos de aquí en adelante son por y para los chicos. Brindarles una visión de futuro, cubriendo sus necesidades más urgentes. Abrigarlos, tenerlos acá, poder enseñar que vengan a jugar, que no anden en la calle. Yo sé que los merenderos no tienen que existir, los chicos tienen que comer en sus casas con sus papás, que sus papás traigan el alimento y comer ahí. Pero como estamos, es lo único que pobrecitos llevan a su casa, es lo que llevan de acá o de otro tipo de merenderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!